... Invitamos a dirigir unas palabras de bienvenida a la becana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y directora del proyecto Conocimientos 2030, doctora Karen Alfaro. Agradecemos también a todos las y los colegas por haber venido y la asistencia también de un grupo numeroso de estudiantes que se nos llena también de mucha alegría a propósito de que estamos ya casi conmemorando los seis años de lo que fue el abril feminista para nosotros en la Universidad Austral de Chile, mayo feminista en Chile y que es un hito muy relevante para comprender cómo la agenda pública y las políticas públicas tomaron a partir de entonces otra orientación. Es un agrado poder contar con la presencia de Graciela Morgado, destacada académica presendina quien estará a cargo de la conferencia Género de Universidades, desafíos para la transformación democrática. ...la conversación que yo les quiero proponer hoy. Voy a hablar de cuatro dimensiones. Una es las fuentes epistemológicas del currículum. Por acá le dicen currículum, vaya curricular, ¿no es cierto? Las fuentes epistemológicas de la malla curricular, la gramática de la pedagogía, o sea, los vínculos cotidianos, los vínculos cotidianos, la convivencia cotidiana, ya no necesariamente en la relación de enseñanza, sino la convivencia institucional cotidiana entre todos los sectores de la propia organización y después otros vectores de articulación institucional, por ejemplo, justamente los movimientos, las organizaciones sociales y todas las formaciones que hacen a que la universidad no solo tenga que ver con un conocimiento académico consagrado, sino que también se produzca conocimiento en teálogo social. Agradecemos su asistencia a esta inauguración del año académico y les deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias. Chao, 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 chao.